¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Fe Guerrero y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos vamos hasta el Chimborazo. Como pueden ver, viajé en la parte de atrás de una camioneta, que a pesar de que hacía mucho frío, fue genial la vista porque tenía más libertad para grabar y tomar fotografías. El Chimborazo está más o menos a una hora y media de la ciudad de Ambato. El ingreso es totalmente gratuito, tan solo tienes que registrar tu número de cédula. Para llegar también puedes tomar buses que vayan a Guaranda. Bueno, ahí empezamos el trayecto. No nos fuimos por el sendero normal que es de un refugio a otro refugio, sino que tomamos uno que estaba más empinado y lleno de piedras. Estuvo un poquito más difícil, pero divertido. Bueno, a pesar que creo que me cogió un poquito la altura, logré luchar contra eso. Bueno, chicos, no sé si me escuchan, pero allá está el refugio. Y muy rico, por allá. ¿Por qué subimos por el sendero? Y así de piedras. ¿Se ven por allá bajito? Está un sendero que está más fácil. Las veces que he venido he subido por ahí y no he tenido ningún problema. Por ejemplo, ya me estoy muriendo. Creo que he parado unas cuantas veces. Miren, no he caminado mucho según veo. Porque allá abajo se ve el primer refugio. Pero ya. Así que ahorita estoy descansando. Ya me tomé mi aguita. Y vamos a seguir que no me cuento mucho por el refugio. Bueno, yo pensé que íbamos a ir directo al segundo refugio, pero no fue así. Fuimos hasta más arriba de la laguna. Estábamos más o menos a 5182 metros sobre el nivel del mar. Y creo que es lo más alto que he subido. Así que súper feliz. Porque a pesar de que mi cuerpo ya estaba desmayándose, lo logré. Y cuando estaba desde el lugar más alto al que llegué, tenía que sacarme las gafas y ver el chimborazo. Y casi me ciega. Pero en realidad era muy, muy bonito. Cuando ya estábamos caminando cerca de la laguna, en esa ocasión estaba congelada. Yo iba muy distraída. Y lastimosamente pisé en un lugar en el que el hielo estaba débil. Y se mojó el pie. Bueno, ahora sí vamos al refugio. Pero como yo me caía a cada rato, decidí bajar resbalando como si fuera un tobogán. Bueno, ahora sí ya nos vamos al refugio. Ok. Me he caído. Es muy bonito. Me he caído todo, todo, todo el rato. Me he caído. También está muy bonito. Me he caído. Y me he caído. Me he caído toda. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Yo me he caído. Miren, encontré una plantita de acá. Y ya mismo llegamos. Sigo resbalando. Es muy divertido. En el segundo refugio hay una cafetería que venden comida para que te abrigue. También hay espacios para cambiarte de ropa, baños, literas para que te puedas quedar a dormir. Pero no era nuestro caso. Así que empezamos a bajar porque ya era un poco tarde y teníamos que almorzar. Y en la bajada yo seguía cayendo y rodando. Era muy gracioso. Todo el mundo se reía. Creo que mis caídas hacen inolvidables los paseos. Según dice aquí, estamos a 4.845 metros. Y estábamos a 5.042. Bueno, nosotros más arriba porque subimos muy, muy, muy arriba. Y aquí está el refugio. Y vamos a ver. Vamos a conseguir cambiar. Bueno chicos, hasta aquí el video. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram y Facebook. Pues allá subo fotografías de los lugares a donde voy. Nos vemos la próxima semana. Chao.